Hola Latinoamérica, yo soy Erika de la Rosa y en mi nombre y en el de Jenny les doy la más cordial bienvenida a Chile, desde donde estaremos transmitiendo todo lo acontecido en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en su 50 aniversario, desde hoy 23 hasta el 28 de febrero, los invito a que me acompañen en las cápsulas Viña al Día, no te lo pierdas. Viña del Mar cumple 50 años y eso ya es un gran motivo para celebrar, por eso la Municipalidad de la Ciudad Balneario se ha preparado para presentar al público chileno, latinoamericano y de todo el mundo un espectáculo sin precedentes. Que suba a este escenario Soledad Oneto y Felipe Camino Haga. Me gustaría invitar a todos mis compañeros que van a estar haciendo el festival desde el jurado, desde el escenario de la Quinta Vergara. Bueno, muchas gracias y los esperamos ahí en la Quinta Vergara porque llegamos a una fiesta maravillosa. Muchas gracias. En este 2009 no se escatimaron esfuerzos ni recursos para hacer de este evento algo inolvidable. Cientos de hombres y mujeres en acción son y serán los responsables de absolutamente todo para el disfrute de este espectáculo. Miles de horas de trabajo, millones de dólares invertidos, todo para llevar hasta tu hogar la mayor emoción posible desde Viña del Mar. Toda Latinoamérica podrá disfrutar de este gran espectáculo totalmente en vivo por A&E. Estas sorpresas y muchísimas más te esperan mañana en nuestra siguiente cápsula de Viña al Día. ¡Adepto, Cristian! ¡Adepto! ¡Vamos! ¡Música! 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 ¡Música!